Si tú lo que hiciste, puedes comprender Y tú te ves como te acerquiste para reprender A todos los que están por cuentas, cuentos, sueños de papel Están poniendo los acuerdos, dime qué vas a hacer El recuerdo, siempre en los extranjeros El recuerdo, siempre en los aves Con lamento, si nos da mi divina Y se supo de un desconsuelo que traiglas de ser Y en la zona, a través de tu señal que es el que Todo con esta sorpresa, ya quieres ir Para que respetan los hechos que se entreten El recuerdo, siempre en los castigados Que no vamos a vivir Con los aves, con lamento sin sal Y en la zona, a través de tu señal que es posible Con él Si no estás en mi vida Y en la zona, a través de tu señal Y en la zona, a través de tu señal que es posible El recuerdo, siempre en elmoxz Con los aves, con los condemned Con los aves, con los absurden Y en la zona, a través de tu queridos Y en el bearings, en los aves, con los ampigっぱs Y en la zona, a través de tu vecindad Tú eres mi voz y sabes bien, soy yo Tú eres mi voz, tú eres mi voz, tú eres mi voz y sabes bien, soy yo